Por la calle Por la parca Porque se hizo un trato para gobernar Ese perro pareciera Ese perro pareciera de Nahual Corre, salta, brinca Sáltate la barda Por si acaso Escucha la corriente de la calle Que te va diciendo la banqueta Que va murmurando las palabras Que van caminando las paredes Busca la verdad Dice la verdad Dice la verdad Música 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 Por la noche Un ladrido En lo oscuro del rincón municipal Por un eco En el tiempo Por la mano de ese tata principal Que se venden Que se compran Pensamientos que nos daba pa' pensar Que se buscan Que se encuentran Las preguntas que se deben preguntar Quiere, quiere, quiere Quiere, quiere todo Quieres, quieres Quieres que te quiera Quieres, quieres Quieres que te adore Tore, tore Quieres que te implore Quiero, quiero Quiero la verdad Quiero, quiero Quiero la verdad Quiero la verdad Quiero la verdad Música 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 Gracias por ver el video.